Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas sin grabar Te adoro con el alma Dices que ya no me amas ¿Por qué ya no me quieres? Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amabas Estando enamorado Para mí es imposible El poder olvidarte En mis brazos dormiste Cuando era yo tu amante Si un día por mí sufres Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No sé En qué pensar En ti existe un recuerdo Que no podrás borrar No sé ¿Por qué? No sé No sé No sé Gracias.